¡Suscríbete al canal! Estoy bien. Señor Vogel, por norma no dejo salir a nadie con una infección así. ¡Papá! Necesito que cumpla las normas. La cuarentena dura ocho semanas. Probablemente muestre síntomas de agresividad y esté hambrienta. Cuando eso ocurra, despídase de ella y llévela a la cuarentena. Le prometí a tu madre que cuidaría de ti. Las normas de la cuarentena son para todo el mundo, Wade. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.